Vamos a hablar de deporte, Beto Ferragine, Adriana Silverati, ya está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerense 2019. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, ¿ya abrió? Ya abrió, el 18 de marzo abrimos, tanto para juveniles como para abuelos, se va a extender hasta el día 26 de abril, el horario es de 8 a 14 y de 15 a 20 horas, de lunes a viernes, en la Casa del Deporte, Julaín 50, así que lo esperamos a todos los chicos ahí, hay muchísimos deportes nuevos, así que bueno, la idea es que pasen, retiren las planillas y que las devuelvan antes del 26 de abril, que es el tiempo top. Actividades nuevas, deportes nuevos, por ejemplo. Agregaron en lo que es, en los juveniles, el sexto gol 3x3 que no estaba, pasaron muchos deportes de lo que era lo federado, pasaron a ser ahora de bonaerense, el caso del pad, la prota paleta y el badminton, y de los deportes de las federaciones sacaron muchísimo y quedaron solamente cuatro. Los deportes electrónicos, para mí juego electrónico, si me sigo insistiendo lo mismo, lucha libre y grico-romana, que en Tandil no hay, skate y skate. ¿Esos llegaron? Esos llegaron en lo que es la parte de las federaciones, sacaron el tiro, ciclismo de montaña, ciclismo, vela, todo eso que estaba el año pasado, que no ha dado resultado, por lo tanto, los han sacado. Y lo que hay este año es que todos los finalistas de bonaerense no van a ir a Evita, no representan a la provincia de Buenos Aires este año en los Evita. Bueno, cuestión de que estamos en un año político, por lo tanto, las elecciones modifican mucho los calendarios. Si van a Mar del Plata, pero no pueden representar al Comercio de la provincia, como nos pasó con chicos del Comercio del año pasado. Es una cuestión de calendarios. Evita empieza el 3 de octubre y bonaerense la final provincial es desde el 28 de septiembre al 2 de octubre. Como que se superponen. Se superponen. Entonces lo que va a ser torneo este año, a través de las federaciones, van a sacar los ganadores para representar a la provincia en los Evita. No así abuelos. Abuelos a partir de, o sea, los chicos, juveniles, ¿de qué edad a qué edad? ¿De qué edad son? Va, es los juveniles sub-18, 2001-2002, sub-16, 2003-2004, sub-14, 2005-2006-2007. Esas son las categorías que tenemos. Los 2000 que hemos visto, como me decía, algunos inscritos están afuera del torneo. Por lo tanto, los tenemos que dar de baja. El sistema no me lo dejaron. O sea, a partir de 2000... El 2001 puede participar. 2001. El 2001 hasta el 2007. Correcto. Bien. ¿Y abuelos a partir de qué edad? Los abuelitos son a partir de los 60 años, adultos mayores. Si, abuelitos no, porque hay muchos que no son abuelos y... Exactamente. Adultos mayores. Ahí está. ¿Cómo se los nombra? De los 60 años. Qué jóvenes, chicos. Son jóvenes, son jóvenes. Así que participan en un montón de disciplinas y ya se anotaron varios y con muchas ganas. Muchos se acercaron allá a la dirección de deportes. Otros nos acercamos nosotros porque, bueno, muchos no se pueden, obviamente, desplazar. ¿Y se pueden anotar en cada uno? Se anotan en todo lo que quieran. Ah. Después, si ganan en varias disciplinas, tienen que elegir una para poder pasar al regional. Después del regional se compite con distintas ciudades y los ganadores de ahí pasan, igual que los chicos, a la etapa provincial, en la etapa final de Mar del Plata. Perfecto. Muy bien. Una gran experiencia. Y ya nos anotaremos nosotros. Ya nos anotaremos. No nos falta tanto. No. Yo ya en los otros días hice zumba ahí con Adriana. Sí. En una entrada en calor. Fui bien. Sí, sí. Bien. Bien, bien. Así que voy. Voy probando. Beto, hablábamos hoy hace un ratito en la pausa de un aniversario. Sí. Y hoy se cumplen 114 años del Club Boca Juniors. Así que... Gracias. A Cacho Ali. ¡Cacho Ali! Un fuerte abrazo, un saludo. Qué lindo gesto. Sí. Porque vos no sos de Boca. No, no. Yo soy de River. Ah. Pero bueno, me debo saludarlo. A Cacho Ali. A Cacho Ali. Sí, 114 años del Club. Y hoy me parece que se cumplen 114 días de la final que perdieron en Madrid. Es que casualidad. No, a Cacho. Ese último con el pausa. No, 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 no. Innecesario. Cacho, te mandamos un saludo. Yo que vos no lo saludó más acá a Beto. Estamos en contacto permanentemente, así que nos mandamos WhatsApp. Salimos al aire de vez en cuando por la radio. Pero bueno, me debía un saludo al hincha número uno. Encantar el libro. Además participa de los Juegos Bonaventos, Cacho. Claro. ¿Qué se anota? Cacho. En todo. Ah. En todo. Participa en todo. Quiere llegar a la final Mar del Plata. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos. Y ahora tenemos también, si querés, el día sábado organizamos la Corre Caminata, Paseo de los Pianeros. O un clásico también. Un clásico. Vamos por el décimo tercer año que lo hacemos. Los esperamos a todos el día jueves y viernes de 18 a 21 horas. En el hall del Palacio Municipal va a ser inscripción. Y el día sábado de 9 a 12 en el Paseo de los Españoles. El costo tiene, sale 250 pesos, tanto para corredores como para caminantes. Y tiene 7.500 metros la vuelta. La vuelta. Así que están todos invitados. Bueno, seguramente se conmemora por el aniversario de la ciudad. ¿A qué hora se larga? Se larga a las 15 horas. 15 horas. Y calculamos que para las 5 ya tenemos todo terminado. Bien. Muchas gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes. Así que vayan a inscribirse tanto los chicos como abuelos o adultos mayores para los torneos bonaerenses.